a los dos les baje todo a los dos los dos están uno aquí y uno ahí a los dos los tengo blanditos ando ando chaleco ando dos chalecos ando dos chalecos volvió a pegar al otro no está uno ahí ve uno ahí ve y el otro está adentro a zona un buen estado bueno los presionamos a estos hijos de puta yo lo quiero ver dónde están y me los pueden marcar cuando salgan vienen para arriba porque la zona ahí no aparece y salieron de puta se salieron los cojos no están ya ahí se salieron se salieron esos culeritos tenemos el bounty cerca o te dieron las armas ahí si saliste 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 me muero tengo gente que la derecha conmigo yo sé que aquí arriba había aquí tengo el bounty pero me subo, me subo, me subo, me subo, yo les digo, les digo, les digo, les digo si tengo, tengo, tengo gente aquí, tengo gente conmigo tengo dos, suban, 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 suban me baje uno me baje uno en la puerta me baje el otro, me baje dos, me baje dos me baje dos, me baje dos Voy, 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 tiki, voy, tiki Oh, está bien, está bien Lo bajé ¿Está bien? Para atrás Yo lo vi Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé Hay otro, hay otro, hay otro Me bajó todo ese hijo de puta Están a venir de ahí, tío, tened cuidado Por ahí, de atrás me estaba disparando otro también Yo creo que se tiró, loco, porque le dijo Atrás, abajo, abajo el 3 Qué rico haber esos 3 Allá viene uno, mira a mí En el aire, le pegué Arriba, arriba, arriba tenemos uno En la torre tenemos uno En la torre tenemos uno Sí, en la torre también Ya lo mamaron, se lo mamaron Uy, está aquí arriba de nosotros Arriba de nosotros Arriba de nosotros Mátenlo, mátenlo, mátenlo Arriba, aquí, aquí, aquí no estoy yo Me bajó todo el hijo de puta Se bajó Buena, 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 buena Tira otro, loco, 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 loco F**k, ese hijo de puta, ahí andan chalecos, eh Y no ando en nada Yo no ando en mí, no Voy, 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 viene uno en el aire, viene uno en el aire Le pegué en el aire Voy, voy, voy F*****, están ahí abajo, loco Yo había bajado uno F*****, está ahí abajo, está ahí abajo O uno Dos, perdón Hombre, me maté yo solo Qué imbécil soy, güey Buena, tiki Te mamaste a los dos Tiki, atreo, atreo, atreo Matalo, matalo, matalo Tenemos uno arriba también Mira aquí, yo me mamejo dos, loco, y se revivir Ahí uno, me toque me mato de arriba y de arriba de la torre si 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 su puta fue el ultimo qui me termino a mi no tiene ni arma nada con la pistolita de mierda la torre esta malita anda con la pistolita loco Voy, 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 yo lo tengo, yo lo tengo, déjalo, déjalo Me está disparando de arriba otro Es la mierda de arriba Esto yo lo terminé, el que estaba aquí al lado lo terminé Revívanse, revívanse, el de arriba es el que está cediendo Lo terminé, lo baje, lo baje Mierda, al chimbo de agua está hermano todavía, al chimbo de agua, lo mataron Espérate, necesito chaleco, no, 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 si huevete está Espérame ahí mami, ahorita como es El de arriba es, espérate, no salgas mucho, que arriba tenemos uno Le echaron el y me puso el Voy por mi arma Dale, dale, dale Voy, voy, voy Le tiró, le tiró Aquí está Aquí hay, aquí hay otro chaleco de 8B, aquí, 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 aquí dejé uno Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí afuera, 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 afuera Uh, mira, amigo Lo maté, lo maté los dos, vení, vení, vení No, no, no Lo maté uno, ahí está el otro tipo Terminado Dale, dale Ya, ya, ya lo terminé, ya lo terminé Me tuve que tirar ahí Abajo, abajo Me quedé trabado, espérame Ahí abajo hay uno, abajo hay uno ahí ¿Quién anda, chaleco? Ahí está yendo a laca esta basura ¿Quién anda, chaleco? Yo ando 5, yo ando 5 Uy, me están disparando desde arriba En la ventana ¿Eso está en el otro lado? En la ventana, loco, en la ventana, en la ventana Tú de puta me bajó todo, me Tener cuidado, hasta que no salgas Que en la ventana están, hijo de puta, cabal Yo ando bala, yo ando bala Bueno, ando, no ando la caja, ando, ando Para... Y usted está arriba Ah, aquí abajo Aquí abajo, el Beymar está cambiándolo Está cambiando uno, ahí el Beymar Está cambiando uno, ahí el Beymar Ahí, chiqui, está en juego Ahí, chiqui, está en juego Tengo gente aquí arriba de mi Tengo gente aquí arriba de mi Papi, Evo No, no, escuché uno aquí arriba Exactamente Este está acá, aquí arriba, escuché uno Abajo están cambiando tres Abajo están cambiando tres Con escudo y todo Abajo están cambiando tres Con escudo y todo No, no, ese fue puta, tiene que ser Uy, viene para donde mí, hombre, viene para donde mí, la zona, man La zona viene para donde mí, no jodas, yo estoy estúpido Y ya está, no. No me siento! No me siento, no me siento, no me siento Ay, no, no me siento Ay, no me siento Ay, no te siento Eso es bueno ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué belleza! ¡Yo la voy a grabar esta!